¡Ay! ¡Ay! Tranquilita, que hija, tranquilo. Tranquilita, tranquilo. ¿Pero qué es lo que ha pasado, Marita? ¿Qué es lo que ha pasado? María, que no lo sé. El tratamiento que le he dado yo, el nuevo que le había mandado, me dijo, por lo visto, la sentaba a la mente, porque él venía quejándose, que si le dolía a raíz de tomarse eso, no lo sé, mi alma, no sé si es que ha bebido, si yo, es que no me puedo explicar, mi alma, no lo sé, no lo sé, no lo sé. El tratamiento nuevo, el tratamiento nuevo, ¿cuándo se lo empezó a tomar? Esta tarde, esta tarde, y ya venía el que tenía así un requemón y venía el... Mamá, si tú le vas a dar el tratamiento malamente, que tú eres muy bruta. María... ¿Le vas a decir tú a mí eso? A mí me vas a... Mamá, me vas a dar también las culpas a mí, Dios mío. Perdóname, Marita, tío. Ay... Tietate, 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 mi alma. Tietate, tietate. Ay... Ay, Dios mío. Tranquilízate, hija. ¿Te has llamado a alguien? ¿Yo qué va? ¿Vos me llamaba nadie? Estás esperándote aquí, si yo no sabía ni lo que iba a ser, Dios mío. Tenías aquí un ataque de nervios que yo no sabía. Ay... ¿Vos vamos a llamar a la policía? ¿Vos vamos a llamar a la ambulancia? ¿Dónde se llama? ¿Al 112? ¿Al 112? ¿Al 112? ¿Al 112? ¿Al 112? ¿Al 112? ¿La mativa de mi padre? ¡Déjame! ¡Huelga, María! ¡Huelga! ¿Qué? ¡Huelga! Vamos a hacer las cosas bien. Porque mira, hoy es sábado. Domingo y lunes. El lunes es cuando a tu padre le ingresan la paga extraordinaria. Te damos parte ahora mismo. Nos la cobramos. Y tú comprenderás que ese es el dinero que yo contaba hasta las navidades. Así que lo tenemos aquí al pobre también dos días con nosotros más. Lo velamos y... y ya después el lunes... damos parte. ¿Qué estás diciendo más? Sí, María. Porque mira, también es un cargo de consciencia que por dos días... no vayamos a cobrar. ¿Tú estás viendo la cabeza? Me estás diciendo que nos quedemos aquí con papá. Es que no hay otra solución, María. Vamos a perder la paga. Y ahora ya le doy igual, hija. Ahora vienen muchísimos gastos. Tú no sabes los gastos que vienen ahora. Y tú ya tienes tú. Aunque tengamos los gastos pagados. Y de esto... no se puede enterar nadie. Yo. Vamos a hacer un poco de печalo.